En fuertes luchas Yo seguiré Pues Jesucristo Conmigo está Ha prometido Nunca dejarme Y en cruel momento Él me sostendrá Ha prometido Nunca dejarme Y en cruel momento Él me sostendrá Jesús bendito Gracias te doy Por la victoria Que tú me das En duras pruebas Tú me sustentas Y me das fuerzas Para triunfar En duras pruebas Tú me sustentas Y me das fuerzas Para triunfar Tú me sustentas En este mundo habrá aflicción Jesús lo dijo confiar en mí Porque a este mundo ya lo he vencido Por eso yo no he de temer Porque a este mundo ya lo he vencido Por eso yo no he de temer Porque a este mundo ya lo he vencido Gracias por ver el video